Es decir, normalmente, como que bueno, estudie, vaya a la universidad, considera su novio, case, se tenga hijos, ¿cierto? Así es el manual, ¿qué nos dijeron? ¿Cierto? Pero entonces cuando empezamos a chocar... Ya creen que otras cositas, tenga poquitos novios, ojalá no estén por ahí hablando, cuando se case tiene que ser por la iglesia, los hijos vienen después del matrimonio, una cantidad de pendejadas que nos mantienen en sufrimiento. Pero la cosa es que empezamos a chocarnos muchas veces con esas creencias, digamos que hay personas que las cumplen así como son, es decir, como que esto es lo que me dijeron, esto es lo que voy a hacer, pero voy en contra mío, pero de todas maneras es que tengo que obedecer porque fue lo que me dijeron, esa es una parte. Exacto. Pero hay otros, digamos que en mi caso que, ¿y yo por qué tengo que cumplir lo que me dijeron por allá? No, es que yo quiero hacer lo que se me da la gana, pero entonces también empiezo a estrellarme y a salirme también como de ese, exactamente, de ese punto de equilibrio donde, hey, ven, si tienes cierta libertad, pero pues ojo con caer en que quiero hacer lo que se me da la gana, pues porque es que no puedes estar imponiendo tu ego por acá. Entonces, exacto, ese fue el libreto que nos impusieron, como dice Jorge ahí, y entonces muchos andan cumpliendo los frustrados, putos, sintiéndose mal, y otros andan no cumpliendo los, pero sintiéndose culpable y también mal, porque es que me estoy saliendo pues de lo que debería ser. Yo pienso que tú y yo somos la verificación de eso, o sea, la que no cumplió, digamos como lo que el normal, la exigencia de la sociedad, y yo fui la que cumplí con todo lo de la sociedad, y las dos no tuvimos, no sé, no tuvimos resultados de armonía. ¿Por qué? Pues porque ese no era el punto, ni uno, ni el otro extremo. Entonces estábamos en los dos extremos, y ahorita es muy lindo entender que yo tengo que aprender un montón de ti para llegar a ese punto de equilibrio, y tú necesitarás aprender un montón de mí para precisamente llegar a ese punto de equilibrio, ¿sí? Y ahorramos camino, les digo. Ahorramos camino, disfrutamos estas historias cuando hacemos los talleres, ahorramos mucho camino porque, claro, en el fondo uno ya sabiendo la fórmula de tener una relación consciente, pues de querer como darle la receta a todo el mundo, pero eso no se puede, porque uno no puede salvarle la vida a nadie que tenga que pasar por un proceso necesario para aprenderlo. Entonces muchas personas siempre se me acercaban y me decían, Lili, mira, en cualquier relación, estoy hablando de cualquier relación de las que tuve en el pasado, no estoy enfocándome en ninguna. Entonces me decían, oye, pero mira, esta pareja es incompatible contigo por esto, por esto, por esto, tú por qué no miras para otro lado, mira que tú eres una mujer que tienes muchas capacidades para elegir el hombre que tú quieres, que bla, 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 y eso no, o sea, eso le entra a uno por uno y le sale a uno por el otro. Hoy, en mi camino de sabiduría, en mi verificación de la construcción de una relación de amor, de confianza, de valores, de, o sea, realmente un intercambio de acuerdos armoniosos, entonces yo miro a esas personas que me aconsejaron en algún momento con tanto amor y digo, claro, quería que yo viviera la relación consciente que ellos están viviendo, o ellos están viviendo, porque ya verificaron, pero yo no les creí porque yo estaba creyendo que lo normal era lo que yo estaba haciendo. En otro proceso, sí, total. Y cuando uno, cuando uno cree, ay, llegó nomás hermoso, precioso, estamos hablando de ti, mi amor. Es que una relación es construirla y yo siempre pensé en el principio azul, claro, porque nos lo metieron por los ojos y después nos decían que no, que es que el principio azul no existe, entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es esta mierda? Mira. Pero en el fondo, en el fondo yo decía, yo, eh, pues pucha, el principio azul sí existe. Claro, para ti el principio azul es uno, para mí es otro. No, eso te iba a decir, que por ejemplo eso, ay, yo creía en el principio azul, que venga, y yo decía, no, yo por qué voy a necesitar un principio azul, yo me rescato sola, yo puedo sola, así me quieres. ¿Para qué el principio azul? Es el que te deje a ti. Ah, es lo que se me dé la gana. Es lo que se te dé la gana. Y para mí el principio, pues yo no, por ejemplo, por ejemplo, mi novio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, él llega por la mañana y podría perfectamente subirme el desayuno a la cama. Y Carolina, no, ¿cómo me va a servir el desayuno en la cama? No sé, ordinario. Yo me lo quiero comer de eso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurrió? Y el otro hay todo hermoso, ¿cierto? O por ejemplo, una Carolina no viaja conmigo, y entonces que Carolina me diga en un cumpleaños, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo así que qué voy a hacer? ¿Qué me va a hacer usted? Usted es la que me tiene que celebrar a mí. Imagínate eso. Y yo, pues tenga la plata, a ver, ¿qué quiere? Diga, a ver. Usted no sé qué quiero, ¿no? Pero ¿cómo así? No, es que es impresionante ver cómo, en la misma experiencia, la vida nos va entregando una información para darnos cuenta que hoy lo podemos hacer diferente. ¿Por qué mis papás no lo hicieron diferente? ¿Por qué mis abuelos no lo hicieron diferente? Porque ellos no tienen hoy lo que nosotros tenemos. Una información diferente. Entonces mucha gente dice, pero ¿por qué a ellas se les pasa ahora y a mí no me pasó en mi época? Porque todas las épocas cambian, todo funciona de una manera diferente. Y entonces así como nosotros estamos en un periodo de transición por este despertar de conciencia, también viene un futuro de solo relaciones armoniosas. Y esa va a ser la normalidad. Y la normalidad va a ser que todos seamos princesas y príncipes. Pero hacia allá necesitamos dirigirnos, trabajarnos a nosotros mismos para precisamente hacernos correspondientes con personas que se estén trabajando a sí mismos. Lili, a ver, por aquí te hacen una pregunta. ¿Qué crees que habéis ahora entre novio y esposo? Dale, contesta y ahorita hablamos un poco del título y por qué tiene ese título este live. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Vea, ni el novio, novio, dice Gonzalito. Dice, novio, novio. Y el esposo, eso suena muy bonito en las novelas y en el compromiso. Y sobre todo en mi trauma de abandono, para mí el esposo era la relación perfecta porque era esposarlo, era acogerlo, era tenerlo, era amarrarlo. Entonces, digamos que ese era mi concepto. Esposo es más seguro, es más estable. Pase lo que pase y tiene que estar y ahí lo va a tener y no se va a ir. Y el novio es algo como más, pues, miremos a ver si esto va a funcionar o no va a funcionar. Hoy, cuando presento a mi pareja, siempre digo, te presento a mi pareja. A veces para el común, cuando sabemos que la muerte no existe. Los que estamos en esta comunidad ya hemos hablado mucho del concepto de la muerte, de la energía, del cuerpo y la energía del alma. Entonces, hablamos de que no hay muerte. Lo mismo pasa con el compromiso de una relación. O sea, no hay tiempo ni espacio. No hay fecha en el calendario y se puede ver la canción. No hay un contrato. Lo que hay es todos los días una decisión y una construcción. Entonces, cuando yo hablo de mi pareja, siempre digo, ve, mira, en el nivel de conciencia que nos encontremos, ¿cierto? Entonces, si yo estoy con Caro, a Caro, ah, mira, te presento a mi pareja. Ella sabe que es una pareja consciente. Yo soy una persona consciente. Tenemos una relación de construcción. Y a una persona que no maneja mucho el tema de sabiduría, pues le digo, ah, mira, a mi novio. Yo digo, ah, pero ustedes ya viven juntos, son esposos. Yo viví con mi esposo. Yo me casé. Viví con él muchos años. Y durante todos esos años, que suman, no sé, ocho años, en un hogar, en una casa, con un hijo, no, realmente no se vivía el compromiso que hoy sí estoy experimentando con mi pareja, que es un par, par, enja. O sea, es mi par. Es que eso te iba a decir. Es decir, resonancia. Lili, más allá que el título que tú le des es el compromiso que tú creas o que decides crear con esa persona. Es decir, no importa que seas novio, amigo, esposo, pareja, como lo quieras llamar, sí, amante, bueno, lo que sea. Pero es un compromiso que tú decides asumir y que el otro también decide asumir. Y entonces, como siempre les pongo el ejemplo, yo soy este, el otro es este, yo cedo a una parte de mí, por supuesto, tengo que morir a una parte de mi ego porque si no, ¿cómo voy a entrar al otro? Pero el otro hace lo mismo y entonces no me pierdo yo, no se pierde él, pero si aparece el tercer ser, que es el nosotros, ponle el título que quieras, el noviazgo, el matrimonio, la convivencia, la relación de pareja o lo que sea, pero no me olvido de mí, el otro no se olvida del otro y entonces tenemos como quien dice un tercer ser ahí al que los dos aportamos, ¿qué? Pues de lo que cada uno esté lleno. Por eso es que el título que tiene el envío, la relación, una excelente, de relación de pareja empieza por mí. Claro, porque mira lo que está diciendo Jaqueline, porque siento con información de sabiduría que es más difícil que llegue esa persona afín. Entonces, el trabajo es, si yo tengo información de sabiduría, que me llegue. No, no, no. Si yo tengo información de sabiduría y la practico, yo no espero que me llegue porque sé que la traigo por resonancia. Entonces, muchas veces tenemos información de sabiduría y esa información nos da para inflar el ego, para decir, usted no es correspondiente conmigo porque yo sí tengo información de sabiduría. No estoy diciendo que sea tu caso, Jaqueline. Estoy diciendo que, por ejemplo, fue el mío. Puede pasar. Claro, a mí me pasó. Yo estoy hablando desde mi experiencia porque vemos las cosas como somos. No conozco Jaqueline para que de pronto ya no vaya a pensar que es personal. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a trabajar mucho con Gonzalo Gallo, incluso en una relación donde estábamos recagados y creíamos que estábamos bien porque lo normal era pelear y reconciliarse en la información que teníamos en el momento. Entonces, yo me encuentro con papá Jaime y me invita a una conferencia que se llama Te amo, pero soy feliz sin ti. Y entonces, mi novio en ese momento me dice, sí, vaya, vaya para que se dé cuenta que me ama y que puede ser feliz sin mí. Eso te estoy hablando de hace 10 años. Hoy mi pareja me dice, yo a veces le digo, me digo molestando, mi amor, sin ti no puedo vivir. Y es que pilas, pilas con eso. O sea, es ver las cosas de una manera diferente. Eso que dices, a mí me gustaría añadirle, tampoco la conozco, o sea que no estoy hablando de ti, estoy hablando simplemente de la pregunta que expones. Y quiero decir como dos cosas ahí a Jaqueline. Por ejemplo, si tú entras al primer semestre de cualquier carrera, ¿cuántas personas por lo general hay? ¿Cuántas personas por lo general hay? Perdón, tenía que saludar a mi mamá. O la mamá de Lili. Si tú entras al primer semestre de una carrera, ¿cuántas personas hay por lo general? Pongamos el número, 50. Bueno. De la universidad privada, ¿eh? Pero, ¿cuántos se gradúan? De esos 20, ¿cuántos se gradúan? No, no, pues, no sé, 6, 7. ¿Cuántos hacen la maestría o el doctorado? Mira que estaba fijándome en eso, por ejemplo, la especialización. Nosotros hicimos la especialización 20 personas y solo se graduaron como 4. Al año se graduaron como otros 4. Y como a los 5 años nos graduamos los 15 restantes, como 12 restantes. Entonces, a lo que voy es, en la medida en que vamos subiendo, digamos que nosotros estamos y necesitamos entender eso. Estamos en un planeta que está en tercer nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía estamos atrapados en el reinado del ego, en la competencia, en el yo puedo, en el dinero, en muchas cosas que digamos que no son de sabiduría, son de ignorancia. Pero nosotros pensamos que yo voy muy bien y yo estoy haciendo las cosas muy bien y todo. Pero son los resultados los que me demuestran que, oye, no estás tan bien como piensas. Necesitas un poco más de información y necesitas ponerla en práctica. Entonces, no es lo mismo conseguir una pareja, un man, cuando tú estás en completa ignorancia, pues porque abundan los ignorantes, a tener una pareja, digamos que un poco más sabia. Porque no son tantos las personas, digamos, de este planeta sabios. Cada vez hay más, cada vez hay más personas, ¿cierto? Pero no son tantos como la gran masa, pues, de los ignorantes. Ahora, yo quiero una persona que sea sabia, una persona que sea linda, una persona que me aporte. Entonces, necesito mirarme, que estoy realmente aportando yo. Ahora, si yo empiezo a sentirme frustrada porque, Carolina, pero es que yo trabajo y trabajo y nada, que me llega la pareja, entonces ahí hay un rollo y es que tú, ¿vale? Estás trabajando, ¿vale? Tienes información de sabiduría. Pero todavía tienes tu felicidad puesta en que llegue alguien. Entonces, en ese momento, es perfecto que no llegue porque la vida te está demostrando, te está diciendo, oye, por favor, aprende a ser feliz por ti mismo, para que cuando lo logres, entonces te ponemos a la persona que es. Entonces, a veces nos enredamos en que es que, Diana, pero es que yo tengo mucha información, he ido a los talleres, a los cursos, a los cursos. Sí, pero si tú te sigues sintiendo mal con esto, quiere decir que tú no has comprendido, que tú no has aceptado, que tú no estás valorando la situación. Que tú no estás agradeciendo el, digamos que el momento o la situación que es perfecta para que tú aprendas. Por supuesto que necesitas, más de lo mismo. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que aprendas. Hasta que aprendas. Increíblemente la fórmula es esta, apúntela. Si nos quieren creer, maravilloso. Si no, mejor, porque van a ir a verificar. Entonces, cuando yo deseo, y lo hablo por mi propia experiencia, una pareja que tenga estas características, que sea una persona comprometida con la familia, que me respete, que me ame, que me cuide, que esté pendiente de mí, que le gusten los planes de pareja, que tomemos la conciencia de mirarnos cada mañana y decir, sí, te elijo, me enamoro y tengamos una relación feliz, ¿cierto? Esas cosas hacen que yo esté, ¿qué? Entregándole al otro la responsabilidad de todo. Mientras que cuando yo practico la información de sabiduría, digo, no tengo ni siquiera que pensar cómo es el otro. Sé que lo estoy atrayendo. Y cuando hay algo que de él no me gusta, como de mi pareja actual, habrá algo que no me guste y que lo hemos podido trabajar, tengo la capacidad de reconocer que lo atraje para yo entrenarme en eso que no me está gustando. Total. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Suelta eso que tienes en tu mente, que es lo perfecto. Comprende que esa persona vino a entrenarte y se puede entrenar en amor, como voy yo con mi pareja, siento que me entreno en amor. Con mis parejas anteriores me entrené en dolor porque no sabía, no tenía información. Cuando no tenemos información, creemos que sabemos y es peor porque la ignorancia de creer que sabemos nos hace imponer cosas que nos quitan la paz y cuando nosotros perdemos la paz no estamos viviendo en sabiduría porque la sabiduría es elegir tu paz, ¿cierto? Entonces, yo siempre quería un novio que estuviera pendiente, pues no me llegaba el novio que estuviera pendiente. Quería un novio que me hiciera una fiesta sorpresa, nunca llegó el novio que me hiciera una fiesta sorpresa. Quería el novio que me atendiera en las enfermedades, pues no llegó el enfermero, pero yo sí fui la que le cuidé todas las siete cirugías a un novio, por ejemplo, yo sí fui la que le hice fiesta sorpresa a un novio, yo sí fui la que le di un viaje romántico de cumpleaños a un novio, yo fui la que hice todo lo que quería que hicieran conmigo, pero después me di cuenta que era mi forma de decirle al otro, haga lo mismo conmigo porque eso que le estoy dando yo a usted es lo que yo quiero. Entonces, la vida me dijo, mire, por ahí no es mamita. Pero entonces, en ese momento, el hombre perfecto no existe, no, no existe el hombre perfecto, no existe. O sea, mire, perdona, perdona, te voy a hacer una pregunta, pero tú en algún punto le dijiste al otro, oye, me encantaría que de cumpleaños le hiciera una fiesta sorpresa, es que si ven cómo somos los seres humanos, y este hijo puta no entiende, mira, y yo le he hecho tres fiestas sorpresas y nada, que me hace una. ¿Pues tú cuando le dijo? Ah, nunca. Ay, entonces, todavía no hemos aprendido a leer la mente, chicos. Bueno, y entonces... Claro, es que es una responsabilidad, la ecuwe, madre, de verdad que sí. Porque, por ejemplo, yo quería una serenata, yo le di serenata al otro, a mí nunca me dieron. Entonces, bueno, nunca, hasta ese momento, porque después, bueno, sí me dieron, pero ya no fue lo mismo. Entonces, porque me di cuenta que esa no era mi felicidad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya comprendí lo que Karo nos acaba de decir a todos, que yo lo comprendí en mi momento, mi vida, suelta lo que el universo te está retando, a que te des cuenta que sin eso puedes tener una armonía plena, sin pareja. Entonces, ¿qué pasa? Suelto todo eso y digo, el principio azul, si existe, llegará. Pero no me interesa si existe, si no existe, si llega, si no llega. Ya sé que puedo tener paz, ser feliz, con pareja o sin pareja. Y entonces, ¿qué hizo el universo? Ay, mira, vení, a todas las energías del universo, mira, esta ya entendió, por fin. Y entonces, empieza a decir, mira, ya está practicando, y ya se dio cuenta que la única práctica que debe tener es elegir los caminos, que en eso, para eso, ay, ¿y cómo eligió esos caminos? Pues haciendo un taller, pues preguntándole a Carolina, preguntándole a Gonzalo, practicando a ver si me funcionaba. Exacto, o sea, es buscar el camino, o sea, no podemos quedarnos ahí, ay, espero que me llegue, no. Gracias. Pues a ver qué hay que hacer, creo que tengo que trabajar yo. Me muestras el camino, entonces llega Carolina, sí, y se sienta a tomar un café y empezamos a hablar de relaciones. Ay, sí, mira, esa historia como que, ve, mira, hay un taller, ve, mira, a ellos les pasó lo mismo que a mí. Ay, mira que esta persona cambió acá y se le mejoró la economía. ¿Qué pasó? Entonces uno empieza a decir, bueno, puedo ser muy observador. En el momento en el que yo ya me doy cuenta que puedo conservar mi paz con o sin pareja, la vida, inmediatamente, el universo, me permite verificar que yo soy la creadora de mi próxima realidad consciente. Entonces, mi pareja ya existía, o sea, yo sabía que ya existía, pero que él estaba en un nivel de conciencia que donde se encontrara conmigo en la ignorancia en la que yo estaba, yo a veces le digo a John Mario, yo le digo, mi amor, sinceramente, o sea, gracias a Dios te tocó la mejor versión de mí porque si no, pudieras acabar con un cacho. No, no, o sale corriendo o me tiro ese pobre pelado, que no me hubiera correspondido. No me hubiera correspondido. No le correspondía la ignorancia que yo tuve, le correspondía a los otros que tenían que aprender algo de mí y yo algo de ellos. Entonces, cuando yo ya suelto el tema de la pareja, que para mí siempre fue lo más importante, porque yo vivía en son de la pareja, el hogar perfecto, el matrimonio, ojalá el novio para toda la vida y he tenido un montón. Entonces, uno dice, venga, todo eso, lo suelto a mis treinta y pico de años. Sí, ¿por qué? Porque es perfecto, porque aprendí, porque ya hice los cursos, los talleres, porque mi maestro me guió, porque Caro me contó, porque yo practiqué, porque ya verifiqué, y me relajo. Y entonces, ¿qué llega a mi vida? Un hombre como siempre lo soñé, pero ya no sufro si llegaba o no llegaba. Entonces, el universo dice, ah, tenga, yo hoy tengo la camioneta por la que ya no sufro, pero toda la vida sufrí porque quería una camioneta, tuve siete carros, buscando llegar a una camioneta, cuando dije, no, ¿cuál camioneta? A mí de mi utiliciclo, póngame en dar el megabus, haga lo que quiera conmigo que yo soy feliz, elijo mi paz, me llevo una camioneta, inmediatamente. Entonces, esa es la fórmula, pero la fórmula no se la inventa a usted, la fórmula, la aprende uno y la practica. ¿Dónde la aprende uno? Bueno, pues, por ejemplo, Caro tiene unos talleres de pareja muy bacanos, yo estoy súper bien con mi pareja y nosotros, por ejemplo, vamos a participar del próximo, no sé si tengas cupos, vamos a participar mi pareja y yo del próximo porque queremos estar bien, estamos súper bien y queremos estar bien. Siempre hay algo por aprender, Lili, porque siempre hay algo por aprender y siempre hay algo por ajustar y ahí está el real compromiso, estamos bien, pero ¿por qué no practicar un poco más, darnos cuenta de algo más, ajustar de pronto o alguna cosita que tenemos por ahí que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Es como que cuando estallo uno dice, pero ¿cuál pasó? ¿Yo cómo venía de bien? Entonces, antes de que estalle la cosa, ¿por qué no trabajarme? Mira, ¿por qué no aprender? Es que se marchica, oh sí, tal cual, Lili, puro cuento de hadas, sí, yo, mira mi relación y yo digo, esto puede ser un cuento de hadas, o sea, mira, es una cosa tan perfecta, pero es el resultado de la práctica de mucho trabajo, de mucho trabajo, Lili. Pero también, quiero decir otra cosa que también tiene que ver con Karo, una de las cosas, nosotros empezamos una relación muy consciente, pero se fortaleció demasiado con Enneagrama. Sí. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ante una misma situación pensamos diferente, entonces yo ya, o sea, tras de que no trabajo con mi imaginación, porque mi imaginación de la mano de la, pues del desenfoque, creo, unas películas locas además, la trabajo desde el enfoque, oye, yo no me empeliculo con esto, ven y hablemos de este tema. Conociendo su Enneatipo y él conociendo el mío, hay cosas que nosotros ni siquiera las hablamos, simplemente sabemos, amor, ¿qué vas a comer? Amor, te invito a sushi, ya, yo no le pregunto ¿qué quieres comer? Pues ya, o cuando quiero entrenarlo le digo, elige tú, y ella también se entrena, ¿cierto? Conmigo, estamos en una reunión, y entonces, a mí me entrenan mucho las situaciones que me trabajan la seguridad y el amor propio, entre más me libero de eso, menos me entrena, o sea, tengo verificaciones loquísimas, pero por ejemplo, hace un par de meses, o tal vez uno o dos años, donde no habíamos hecho Enneagrama, una situación, por ejemplo, retadora, donde estuviéramos en una situación donde estuvieran, mi novio es un hombre muy, muy físicamente, muy atractivo, entonces, por ejemplo, en un sitio donde no sepan que él es mi novio, pues normal, cualquier chica puede acercarse de pronto, entonces, él conociendo mi situación, lo primero que hace es ser muy amable, muy amoroso, porque él es una persona así naturalmente, inmediatamente va donde mí, mira, te presento a mi pareja, como que dice, o sea, yo sé que ella tiene un trauma de abandono, ¿qué tal que esto la toque? No, mira que ya pueden pasar muchas cosas, y hablamos del tema, le digo, mira, esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con mi inseguridad, pero tengo la capacidad de contarle y él tiene la capacidad de comprenderme, él no me empieza, sí, peliculera, mire, no, y llegamos a un punto donde ya no se toca el tema ni siquiera, que con las miradas sabemos que, cierto, no hay más que ahondar, eso se logra gracias a los pasos que hemos dado, por ejemplo, en los talleres que hemos participado porque trabajamos en ellos, como uno que hicimos recientemente de la TUSA, Desaprendemos Cosas, con Gonzalo Gallo, cuando hablamos de parejas, de relaciones, de espiritualidad, o sea, temas muy bacanos, pero por ejemplo, ahorita, nosotros estamos súper bien, y Caro, ¿cuándo empieza el taller de parejas? La otra semana, el lunes. El lunes, nosotros vamos a hacer el taller de parejas con Caro, ¿por qué? Porque queremos estar mejor, y si estando en el taller de parejas, vemos que podemos estar mejor, haríamos después otro, y ya, o sea, el camino es desaprender, pero cuando yo desaprendo de un espacio vacío, en esa creencia, en esa información, y el universo tiene una ley que es la ley de los espacios vacíos, con algo lo llena, ¿con qué lo quieres llenar? ¿en qué te vas a enfocar? Yo he decidido enfocarme en la información de sabiduría, y sobre todo con Caro que dice, ¿cómo la practicamos? Enneagrama, o sea, es una herramienta, no, yo no tengo palabras para decir qué herramientota es. Lili, voy para mi sexto enneagrama, así como yo. Voy para mi sexto enneagrama. No, es que, mira, por acá, voy a terminar de decir por la tuya. Mira, por aquí nos hacen varias preguntas, me gusta esta que dice, entonces, si no nos dan lo que queremos, mejor cambiamos de novio, pues mira, lo que pasa es que tú necesitas tener claros los límites, es decir, hay cosas en las que podrás ceder, es decir, yo quiero que mi novio me dé unas flores, pero resulta que no, él me trae en vez de flores una torta, pues no es que no me trajo las flores, entonces desgraciado para la PM, chao, no, venga, mi amor, me gustaría que me trajeras unas flores, ay, no, mi amor, es que yo no sé dónde comprarlas, no me gustan las flores, me dan aleja, ah, bueno, listo, entonces me compro yo las flores y tú sígueme trayendo la torta que me encanta, ahí puedo ceder, sí, sin embargo, mi novio no me da, por ejemplo, para mí es súper importante tener un hijo porque siempre ha sido mi sueño, porque me encantaría, porque toda la cosa y tengo la idea loca de que quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, listo, practico eso de, o aprendo eso de que no lo necesito para ser felicitó, sin embargo, quiero preguntarle a la vida si me corresponde ser mamá porque para mí es importante, pero entonces mi novio me dice, por nada, el mundo olvide, ese no sé qué, entonces decido, lo es negociable, realmente quiero tener un hijo y es mi sueño de vida y todo el cuento y es uno de mis estructurales, de mis límites, si es uno de mis límites fuertes, entonces mira, me encantó compartir contigo, chao, porque yo realmente quiero tener un hijo, voy a ir a preguntarle a la vida a ver si por allí y por otro lado lo puedo tener, pero si no es uno de mis estructurales, pues entonces, ah bueno, listo, entonces cedamos, tengamos un perrito, pero tú necesitas para eso que conocerte, saber mucho de ti, saber hasta dónde puedes ceder sin que te duela, Lili, por ejemplo, cuando uno va donde el, no sé, el del yoga o estas personas que le hacen a uno, lo ayudan a estirar la espalda y todo, fíjate que el entrenador te pregunta, te dice, bueno, te vas a estirar, tú me dices hasta dónde te duele y tú dices, hágale, hágale otro poquito, hágale otro poquito, ¡ay, ay, ay! Entonces esto es igual, tú necesitas saber hasta dónde puedes ceder y donde empiece a doler por ahí no, por ahí no es, entonces más bien aprendo hacia adentro, es decir, ¿qué es lo que pasa conmigo que esto me está doliendo? Pero no tengo por qué quedarme viviendo con la fiera, es decir, yo no tengo por qué vivir con un tigre porque el tigre me mata, lo respeto, lo acepto, lo valoro, me parece lindo, pero no me lo traigo para la casa, que tú me vas a matar, entonces eso es lo que necesitamos empezar a entender con el tema de la relación de la pareja, pero fíjate cómo... En el tema del hijo, yo tengo un hijo, ¿cierto? Ajá. de 16 años, y mi pareja no tiene hijos, entonces, yo le dije, mi amor, el día que tú quieras un hijo mientras estás conmigo, me dices, y yo tengo otro hijo, yo no tengo problema, pero realmente, para ti es importante un hijo en una relación, si es muy importante, me parece maravilloso, tengamos un hijo porque yo no descarto tener otro hijo, pero en este momento me parece, ay, como tan chévere, no usando que ya tengo uno, pero yo no puedo ser egoísta porque él no tiene, pero para él lo más importante no es tener un hijo, ¿sí o qué? Total. Como para él lo más importante no es tener un hijo, él dice, sí, es perfecto, yo no tengo inconvenientes en no tener hijos, gocémonos del sobrino, cuando escuchamos con un niño en la calle llorando, y digo, ay, cuando le dan a uno ganas y le quitan cuando uno ve el alboroto del otro muchachito, y realmente nuestra relación es demasiado armónica, pero todo eso se construye porque también trabajamos mucho en la creencia de que si en las relaciones no hay hijos, entonces esa relación no va a funcionar, tampoco, mire, por ahí había otra personita que dice, me tengo que aguantar que mi pareja se tenga que ver con la expareja por los hijos, usted no tiene que aguantar nada, no tiene que aguantar, pero usted sí puede comprender que cuando uno decide no estar con una persona y tuvo un hijo, hay algo que nos une siempre, la esposa de mi, de papá de mi hijo, de mi exesposo, que ni siquiera digo mi exesposo porque no, él no es mío, ni fue ni nada, fuimos cada uno, una persona que llegó a entrenarse, lo mismo con mi pareja actual, él no es mío, ni yo soy de él, tenemos un compromiso en este momento y unos acuerdos, entonces por ejemplo con el papá de mi hijo, en la primera comunión de mi hijo, él fue con Nati, yo fui con la pareja que tenía en ese momento, todos unidos, la foto y ya, yo no me la paso tinteando en la casa de él, pues para qué, si él tiene su esposa, tiene sus actividades, yo tengo las mías, listo, en estos días, también hace, no sé, por lo menos un año, también nos convocó una situación con Camilo y nos sentamos en un café y entonces yo le digo, oye, lleva a Nati y yo llevo a mi amor y dice, ah, perfecto, y entonces nos fuimos y nos tomamos un café los cinco y entonces eso pasó hace un año, o sea, yo no tengo que andar tinteando con ellos, ni ellos conmigo, pero ni yo los odio, ni ellos me odian y si tuviéramos que ir al grado del hijo y solo dejar entrar a los papás, pues va el papá, va la mamá, cuando yo veo al papá de mi hijo, hoy sé y agradezco que llegó a mi vida a permitirme tener una experiencia maravillosa de aprendizaje como pareja, de aprendizaje con Camilo pero ese ciclo terminó y ya, entonces no significa que porque yo lo vea y me enamore, esa sería parte de mi creencia anterior de ignorancia donde yo creo que si vuelvo a ver a mi marido me enamoro y entonces muero de rabia si él ve, o sea, es como una interpretación mía, en este momento yo no tengo ningún interés en mi expareja, mi expareja no tiene ningún interés en mí, amo a la pareja actual que tiene, amo que los dos tienen una bebé que permiten que mi hijo yo tengo una hermana, mi pareja, no es un hombre maravilloso, mi pareja saluda a mi ex, lo atiende, o sea, es que traducimos todo con la información que tenemos, nos falta cambiar el chip, el chip, hay que entrenarnos, con nueva información todo lo vemos diferente, Carlos lo dice muy claro y cada vez lo comprendo más, con qué gafas estás viendo esa realidad, mira Lili, con ese tema que estabas hablando y que pregunta esta señora, a mí me gustaría decir algo y es que no tenemos claro qué es lo que nosotros somos, qué queremos, para dónde vamos, cómo somos, por qué somos, qué necesitamos aprender y todo el cuento, que entonces fíjate, yo no soporto que mi pareja hable con su ex, pero entonces me consigo una persona que tiene relación toda la vida con esa ex porque es mamá de sus hijos, entonces ahí, no, o sea, no lo estoy diciendo para que la persona que nos escribió se vaya a sentir mal ni nada, pero es que fíjate que estamos muy, muy lejos de nosotros mismos, de lo que yo realmente quiero, de lo que yo soy, de lo que yo quiero construir en mi vida y todo el cuento, entonces tú tienes dos opciones, definitivamente no soporto que mi pareja hable con su expareja, entonces consiguete una persona que realmente no tenga ningún vínculo con su ex, no, es que me enamoré de este, entonces es la oportunidad perfecta para que trabajes en tu inseguridad, en tu desconfianza, en tus celos, en todo eso que necesitas trabajar en ti, Carolina, es que no confío en él, es que tú no tienes por qué confiar en él, tienes que confiar en ti misma, de tal manera que si él se va, ay, pues bueno, se perdió de una excelente persona y está bien y entonces habrá una persona que sí pueda ser leal y ya, pero cuando tú desconfías de ti misma, entonces crees que tienes que estar cuidando a otra persona, pues ahí es cuando la cosa se complica un montón. Ay, Lili, me quedan cinco minutos. no, esos cinco minutos no me arreglos, a mí, Maribet dice, a mí nunca me importó que hablara y ahora él es el que no, no me queda hablar, pero ya he tomado hasta atento con la pareja actual del ex, es que eso es lo que hay en la mente. Entonces, no, nos pasamos deliciosos, súper chévere, de esto no me queda más sino recomendar el taller de parejas que comienza la próxima semana con carito, encontrémonos ahí, pasémosla bien, aprendamos. Lili, una cosa, una cosa, antes de que te vayas, por favor me ayuda, es decir, podemos decirle a nuestra pareja que nos gustaría o que queremos y todo es llegar a acuerdos, si veo que no es lo que quiero o no me hace bien, se debe dejar esa relación, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus límites realmente? Es que le damos muchas vueltas, le damos muchas vueltas, le damos, porque yo fui así también, yo le di vueltas 10 años al tema de las relaciones, o sea, es que yo aquí no estoy parada con una relación de sabiduría porque aprendí al otro día ya, no, la vida me enseñó con las verificaciones que cuando yo no aprendía la vida me lo repetía, ¿cómo la aprendí? A golpes, ¿por qué? Porque así lo elegí, a golpes de pecho propios, ¿no? Porque decía, no, claro, yo permití esto, permití lo otro, no, a ver, yo tengo una relación con mi novio, estoy hablando ficticiamente, él tiene un hijo con la expareja, entonces, cuando yo veo que esta situación me está molestando, soy yo la que debo entrenarme, cuando yo me entrene, o sea, va a pasar que ni siquiera se van a volver a encontrar, que él solamente va a ver el hijo, porque el universo en cada situación te está entrenando, pero si tú no tienes una información para interpretar por qué te está entrenando o en qué te está entrenando, entonces tú sigues en un limbo, en un limbo, entonces tú no vas a parar en ese bucle y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, en cambio, tú ahorras camino cuando tienes pareja, cuando no tienes pareja, cuando quieres tener pareja, en hacer talleres de pareja, porque es que uno debe tener talleres de padres, talleres de pareja, de todo, todo, ¿para qué? Para saber cómo funciona el universo con leyes de sabiduría, porque si yo suelgo a manejar sin conocer las leyes de tránsito, pues lo más seguro es que a mí me partan, me choquen, me estrellen, me pasen cosas malucas, entonces si yo no pregunto por qué me partieron, por qué me estrellé, entonces vuelvo a cometer lo mismo porque creo que todo es normal, hay que educarnos, hay que entrenarnos, hay que verificar, y hay que cambiar la información que tenemos, entonces aprender para poder aprender, ¿cómo vamos a aprender? Pues cuando ya tomo la decisión de cambiar, ¿cierto? Ah, en este momento, si yo tengo la decisión de cambiar en mí, pues transformarme yo, que si voy a terminar o no con mi pareja, no se empelicule, pues qué tal que usted cambie, el universo diga, ah, bueno, ya cambió, y el otro cambió porque se tomó una pasta, porque vio una película, porque le preguntó a usted cómo vive de bueno, yo también quiero vivir así de bueno, ¿qué está haciendo? Venga, hagámoslo juntos, o sea, tantas cosas, por ejemplo, con mi expareja, a mí me pasó eso, yo decidí cambiar yo, hacer los cursos yo sola, todo yo, y empecé a ver resultados de armonía, él lo interpretó como que yo ya no lo amaba, porque yo ya no peleaba, no celaba, bueno, no sé cómo lo había interpretado, pero nuestra relación, en vez de mejorar, que yo creí que estaba mejorando, realmente se enfrió, se enfrió en la comunicación de pareja, ¿no? En hablar, en vernos tanto, yo ya no jodía, porque ya no nos teníamos que ver todo el tiempo, bueno, empecé a comprender mi trauma de abandono, a trabajarlo, entonces él llegó un momento y me dijo, mira, dejemos así, y yo en comprensión dije, bueno, es un ciclo que ya se cerró esa mente, gracias, puede ser que se transforme y vuelva y yo esté todavía más transformada y volvamos a tener una relación muy hermosa, pero puede ser que la vida ya tenga también en mi plan del alma la otra pareja del siguiente nivel evolutivo lista, y eso fue lo que pasó, y hoy lo agradezco, entonces, donde mi expareja no me hubiera dicho con tanto amor que nos diéramos un tiempo, yo estaría ahí todavía creciendo que él era, y estaría diciéndole al universo, mire, que este hombre maravilloso tenga otro ratico en remojo y en espera porque no nos podemos encontrar, porque no estás lista, yo no lo voy a cambiar, el plan del alma es con las personas que yo contraté el aprender algo, pero todo eso que es el plan del alma, ¿cómo así que yo contraté? Es aprendiendo, es aprendiendo. Bueno, chicos, me tengo que ir porque es que tengo otro, tengo un paciente ya, Lili, yo me podría quedar acá eternamente, eternamente, además me encanta contestar las preguntas, a Lili también, pero pues tenemos otras personas ahí que nos están esperando, Lili, mil gracias por sacarme este ratico, bueno, por sacarnos a todos los que estuvimos acá este ratico. No, y a ti y a mí, porque nos entrenamos todos los días, Cari, tú sabes que te amo, gracias de verdad por este compartir, igual vienen más, pues más momentos de encontrarnos, por supuesto, pero de verdad que el tema de pareja me apasiona, me encanta, me he hecho maestría en ese aspecto y aún así, en la relación tan consciente que hoy tengo y los resultados de armonía que tengo verificados, gracias también por darnos la oportunidad de poder estar contigo en este taller maravilloso y que concentres toda esa sabiduría en proporcionar las herramientas para hacerlo cada vez mejor, eso es evolucionar, eso es evolucionar. Gracias. Gracias. Gracias.